Yo, tío, habito los pelos de Z Yo parezco una Z, tío Yo, que rapero Es un rapero Imagíname por encima del hombro Dile a tu colega Ese tío está puño Puedes explicar a mi puño Puedes ser tuyo Tú te ríes de mí Y yo de tu ignorancia Tú sabías de mí Y no sabes por qué Si lo quieres saber Escucha y te lo diré Tú eres un maldito envidioso Soy mejor que tú Por eso me tienes obvio Quieres tú reconocer Que yo te he vencido Y que con una puta a mis pies Se ha caído el día Que intentes levantarte Te aplastaré Solo podrás suplicarme Tu hablarás El perdón divino No te escuchas Hoy estás dormido Con mi nombre En la pared Junto a adjetivos Que más tarde te diré Yo No soy un hombre intermedio O me amas O me odias No tienes otro remedio Luego es el papel De cabrón en esta vida Tú no eres ninguno Eres un alma perepida Que te sienta Aludido Todo aquel que habla No se es para tu No deja lo que hay que tener Para atar la cara No estoy soñado Por esta situación Yo reconozco que soy un cabrón Por eso Le dedico estos versos a las cosas que dicen que yo soy un tío feo Lo que quiero es ser guapo Para que yo no esté bueno Menos más o mejor Esquivando vuestro veneno Cuando estás morando Ustedes de seguida Sí La hija del pedaño Solo me hace hirrir Si usted es que estás buena Y soy más buena gente Yo te dejo Para poneros lados Por los dientes Sí Me insulta y sin piedad Yo cuando sonríense Y eso es lo que nos podemos hacer Los vivos son algo gratuoso Me ríen de espelos Mientras ellos se explican Nosotros lo que más saben Escribe lo que será Es un excepción En una tabú De bonita Odiame y estás muerto Y el cabrón me podrá En tu lápido O letrero falle Si no tanto hablo En tu lengua Arrasó el suelo Yo Ya no tengo piedad Y que en tu cara Esté dispuesto a avisar No creas que a mí No me des pena Si quieres que Luchando contra mí No tengo problema No me lo llevo Ustedes solo Lo vi creado No me da miedo De ser otra vez más juzgado Y ya te dudas Que quieres saber Una buena razón Suya la sabe Es que yo soy el cabrón Vacación No me da miedo No me da miedo Gracias.